Si a Delia, si a Delia, si a Alfredo Grande, si a Diana Mafia, si a Paula Mafia, si a Rachidi, no sé cuánta gente más, donde van dos mujeres con vagina y un hombre, les interesa poner un travesti, un gay y un hombre, y bueno, que no los vas a contradecir a todos, ¿no? Aunque estén equivocados.